Gracias amigos y amigas televidentes por estar con nosotros en esta entrega de Tu Opina CDN correspondiente a hoy miércoles, ya miércoles 19, ¿verdad? 18. Yo adelantándome, lo quita que se vaya el mes, yo adelantándole días al mes, días al calendario. Gracias Aceres, gracias Ana por actualizarme. Hoy es miércoles 18 de julio. Sigue el tema de Duarte, dando de qué hablar. Ahí en mi estado de WhatsApp puse ya a quién realmente que se parece a... A quién realmente que se parece a ese Duarte. La Fuerza Armada dieron su explicación, pero nada. Ahora, yo lo entiendo por un lado, entiendo eso por un lado, pero ese no es el tema de hoy. Parece que ese elefante dormido, que llaman PRM, ha despertado, parece. Porque Chu Vázquez y Andrés Bautista, gracias Ana. Lo que tenían era una... Una... Anestesiado ese partido. Definitivamente lo tenían anestesiado. Era un hotel que tenían en el PRM para que vinieran a dormir todos esos PRMistas. Y lo digo porque analistas aseguran que ya, a partir de ahora, el gobierno pasa un mal momento. Reconociendo los analistas que el PRM tiene una línea de oposición ahora más contundente. Vamos a ver el reporte de Juan Reyes y usted ponga atención para que le demos... Usted desde su perspectiva estrictamente personal, le dé el enfoque que merece a este predicamento. Adelante, Juan Reyes. Para algunos expertos, la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, junto a los cuestionamientos contra la administración de Danilo Medina, evidencian que el gobernante navega en aguas turbulentas. Y es que para Cándido Mercedes y Belalminio Ramírez, el gobierno presenta unos días difíciles. Tú sabes que estamos viviendo una sociedad de la información y de la comunicación. Y hoy todos están en las redes. Y eso hace que si antes tú tenías éxito desde el punto de vista mediático, las redes son hoy en día un elemento de lo que se llama el contrapoder. Lo bueno de todo esto es que se está descentando una cultura de transparencia. O sea, entonces tú es ganancia para la sociedad. Resalta la demanda de transparencia de diferentes sectores, aunque dividen su opinión sobre la forma de oposición del PRM. Por primera vez el PRM hace oposición, porque ese es el papel de la oposición en una democracia. Es frágil, porque aquí los partidos de oposición son muy frágiles. Y porque aquí la oposición no tiene un liderazgo con legitimidad social. Desde el Partido Revolucionario Moderno, se advierte que se mantendrá una postura fuerte contra el gobierno. El PRM está en una labor de oposición activa, una oposición firme y decidida en contra del gobierno de Danilo Medina. Desde que José Ignacio Paliz y Carolina Mejía asumieron los puestos de dirección del PRM, se ha notado una posición diferente en torno a los problemas nacionales desde ese partido. Juan Reyes, CDN. Bueno, amigos, amigas televidentes, vamos a ver. Los analistas que acaban de escuchar dicen que el gobierno tiene un mal momento y que el PRM comienza a hacer una oposición más dura. ¿Usted corrobora o rechaza esta afirmación? Vamos a ver. 8-09-6-8-3-8-7-8-5. ¿Usted está de acuerdo con esto que dicen los analistas? ¿Cree que hace falta todavía que endurezca más o empezó bien? Empezó bien. Porque esto fue una línea que le bajaron a los diputados la directiva, la nueva directiva del PRM. ¿Comienza el PRM a hacer una oposición dura o live? Buenas. Buenas tardes, Félix. Hola, hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Wilmer, súbeme al doctor Dalí Báez por aquí, que ese es un doctor. Nosotros corroboramos la posición que planteó Cándido Merced en el sentido de que el PRM está haciendo la oposición. Y una oposición propositiva, o sea, firme pero propositiva. Una oposición tendente a esclarecer las situaciones anómalas que se dan en el país. Esa posición que asumieron los legisladores permeístas. De que se esclarezca la magnitud del fraude, porque es un fraude. El dinero destinado a financiar el pago de asesoría política por el Estado, por el Estado, no por el candidato, sino por el Estado. Es una forma de demostrar que el PRM tiene una oposición propositiva y que va a accionar ante los canales correspondientes. Ya lo hizo ante el representante del depreco, pero también esa acción podría o puede ser que se lleve ante organismos internacionales y sobre todo ante la Comisión Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, que se pronuncia contra el financiamiento de campaña ilegal, como es ese, y el manejo abusivo de los recursos del Estado de manera ilegal. Odeli, esa campaña que asumió Joao y el esposo y por la que se pagó todo ese dinero, ¿qué tipo de cosas publicitaba? ¿Qué renglones publicitarios asumía? ¿Tenía que ver con algo del Estado o era un asunto electorero? No, tenía que, ese inmiscuente, o abalcaba las dos áreas. Tú no sabías dónde terminaba el publicista del Estado y dónde comenzaba el asesor político. Pero lo más importante de todo eso es que uno de los contratos fueron pagados por el Estado en tiempo de campaña, desde el primero del mes del 2015, o sea, diciembre del 2015 al 2016, cuando ya había sido sometido a la acción de la justicia. Pero además, dinero del Estado para pago de asesoría política, cuando ese dinero debía ser del dinero que la Junta le diera a los partidos, no del Estado, porque esa es la ilegalidad. Por eso yo decía ayer, y yo entero, que este gobierno es ilegítimo e ilegal. Cómo no. Gracias, doctor. Yo quería saber ese chin. O sea, hay una liga de cosas, hay un conflicto de intereses ahí. Buenas. Buenas. ¿Qué nos habla? Buenas tardes, Vitorino, de aquí de Santo Domingo Este, específicamente del sector del Tamarindo. Ay, ay, ay. Sí, y te habla la señora Ignacia Reyes. Yo quiero pedirte excusa. Sí. Porque quiero hacer una denuncia de algo grave, que no tiene nada que ver con el tema de hoy. Es que... Pero creo que es necesario hacer esa denuncia. Pero que te programe de ustedes, mi gente. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho. Tú sabes que aquí está pasando una situación muy fuerte con los haitianos. Sí. Están practicando vudú y haciendo brujería en la calle, alante de todo el mundo. Ay, 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 ay. Sí. ¿Usted tiene mi WhatsApp para que no... ¿Sabes lo que hicieron ellos, Vitorino? Sí. Dejaron, cuando los reprendí, que se fueron en la esquina en mi casa, dejaron una cosa como una cabeza. Parecía de gente, era un coco nuevo, un taudo, no sé qué cosa. Cuidado, que si pisa eso, le da cangrena en los pies. Mira, Vitorino, mira, yo me metí en Dios, porque yo soy sierva del Señor, evangélica. Y me metí en Dios y cogí la cosa y lo tiré para el potrero. Ahí está, mira, con una vela amarrada, con un clavo pasado, que parecía una cabeza... Grabe todo eso. ...de que sería terrible. Grabe todo eso. Dame tu WhatsApp para que mi hija te lo tire por ahí. No cierre, para que se lo den ahí, escogerle el teléfono, Silvana, a mi favor, espérese, que se lo van a dar. Sí. Para que... ¿Aló, Vitorino? Sí, no cierre. Pero yo quiero hacer un llamado, yo quiero hacer un llamado, mira, al gobernante y a los políticos de este país. Decirle acerca de todo lo que está pasando con un móvil demoníaco, todo eso feminicidio, todo eso atraco, todo eso crimen, esa delincuencia. Mira, eso no depende de hombre, eso viene del mismo diablo, todo eso demonio que se ahí te anotan metiendo aquí. Y los políticos de aquí tienen que exponer de todos los intereses personales, toda ambición de poder y de dinero, y todito por atrás, reunirse y por atrás, delante de Dios. Y ponerte el país en la mano de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que Dios tenga misericordia en nuestro país, porque el presidente puede llevar toda la militar y a la calle. ¿Cómo no? Y si Dios no se mete en este asunto, esto no va a tener remedio, Vitorino. Amén, amén. Gracias, gracias, tan bello mensaje. Así mismo, cuando, ¿cómo dice José? Cuando los hombres no pueden, ahí sí, las piedras hablan. Dice, mira, mira José, trayendo sus mensajes de sus grupos católicos. Eso pasó, cuando los hombres no actúan, dice José, las piedras hablan. Ah, pues entienden. Seguimos con el tema. ¿Está haciendo el PRM, comienza el PRM a hacer una oposición a propósito de esta denuncia? Buenas. Hola. Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan de Sabana Perdida. Adelante, Juan. Vitorino, lo que el PRM es la oposición, pero no solamente el hecho de que sea el partido de la oposición, sino que los documentos que Faride y que el PRM está presentando no han sido inventados, ni se lo han sacado de un cajón por ahí. Juan, 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 no, no, ya, ya, saquémonos de los documentos, y eso se debatió ayer. Es si ahora, si hay, si el gobierno tiene un mal momento, si el PRM comienza realmente a hacer una oposición más dura, o es un asunto que fue una chepa del PRM, o si a partir de ahora ese partido realmente va a jugar su rol. Esa es la pregunta. Sí, sí, el partido va a jugar su rol y le corresponde, pero mucha gente dice, no, porque eso no lo posicionó. El PRM está en la verdad, en la realidad, y está haciendo el trabajo que tiene que hacer, y el que el pueblo estaba esperando. Y yo creo que de adelante este pueblo se va a abrazar más al PRM todavía, porque está jugando su papel, que ese es el papel que tiene que jugar, defender los intereses de este pueblo dominicano, que este PLD se ha comido a este país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ay, 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 comienza a hacer un hospital para Haitiano en Puerto Plata. Hablamos de eso ahorita en el segundo tema. Buenas. Victorino, ¿cómo tú estás? ¿Quién habla? Eduvige de Pantoja. Adelante, Eduvige. ¿Cómo está usted? Adelante. Yo soy una fiel seguidora suya. Yo le dije una vez, o le pasé por WhatsApp, que me hable del asunto de las pensiones, de estas pírricas pensiones que estamos cobrando. Ay, Eduvige, ¿cuántas veces? Yo todos los días hablo de eso, porque está en gobierno. Que después de sesenta y pico de años que se lo dan a uno, y por coincidencia, por regla natural, adolecemos de todo. Ay. Ni para, ni para una pirina. Ay, sí. Ay, Eduvige. Ay, yo todos los días hablo de eso. Hable de eso. Pero es que no, no me oyen, querida. Yo creo que ustedes los... Dios mío, ¿a dónde es que tenemos que ir? Vayan, ustedes tienen que constituirse en grupos. ¿Cómo fue? Que deben constituirse en grupos de presión. Grupos. Los pensionados que lo que ganan es una miseria. Sí, una miseria. Pero algunos pensionados ganan, algunos pensionados ganan 500.000, 600.000, 700.000. Exacto. Y pensionados multimillonarios, porque esto es lo que a mí me da cuerda. Exacto. Esto es lo que me enculilla la sangre a mí. Y a mí me indigna, yo estoy indignada. Pero doña, ¿cómo una persona que lo que vive haciendo fiesta, que cada fiesta reúne, qué sé yo cuántos, cientos de miles, tiene una pensión en el Estado. No uno ni dos, varios los casos. Pero ese no es el tema. Tenemos aquí otra llamadita. Ah, se acaba de caer. Ok. Gracias por su denuncia. Siga presionando, siga llamando, informe en grupos. Oh, Dios mío, qué país tan injusto. Qué gobernantes tan injustos, más bien. Porque eso es lo que tenemos. Gobernantes injustos. Buenas. Buenas, Victorino. No gobierna una pandilla. ¿Cómo está usted? Afercate a hablar. Sí. El PLD está bien, porque no hay oposición. Eso es lo primero. Lo que está pasando en el PLD son dos aspectos siguientes. No, no, espérate, espérate, espérate. Sí. Espérate. No me menciona el PLD, que el PLD hoy no es el tema del PLD. PRM y gobierno. No me cae. No hay problema con el PRM. El gobierno está bien. Lo que está pasando en el PLD son dos cosas importantes. El vuelve. Primero, la situación, si las primarias van abiertas o no. Y segundo, las bases del partido de la liberación dominicana están siendo ignoradas por el propio gobierno. Vámonos. Eso es lo que está pasando. Gracias, Juan. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Repito, pómelo en amplio, Wilmer, para que la gente analista, dicen, y ustedes lo vieron al principio, que el gobierno tiene un mal momento. Y que el PRM empieza a ser una oposición más dura. ¿Usted cree eso? ¿Está de acuerdo con que el PRM está haciendo lo que decía el PRM de antes y el PRM de hoy? Porque son dos PRM distintos. Sí, esto es una línea coherente. Sí, ahorita no se acobardan. Buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Julio Saba. Oh, Saba, adelante. ¿Usted recuerda de mí? No, pero no importa. ¿Cómo que no? Pero, Saba. El fiscal de salud pública. ¿Eh? El fiscal de salud pública. Ay, sí. Tú, ay, hola, Saba, adelante. ¿Cómo estás? Caramba. Mira, ¿qué tú opina de esto, Saba? No, no, no. Usted sabe que yo no puedo opinar sobre eso. Yo solamente lo estoy llamando para saludarlo, que usted se olvidó de mí. Ay, sí, pero, Saba, en este programa no me salude, tú, oye, porque esto no es nada. Salúdame mejor por privado, pero no por aquí, que después me votan. ¿Y usted coge esto para que lo saluden, este programa? Tú, oye, no, no. Después me votan aquí, cogiendo esto para pasar cosas personales, Saba. Ahorita me llama fulano, perensejo, los primos, los hermanos, las familias. No, se vuelve esto un saludito. No, Saba, no lo vuelvo a hacer. Saludos, buenas. Buenas tardes, mi amigo Félix Victorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Oh, le habla Juan Mato de Pantoja. Fue la persona que le escribió hoy con relación a... Parando un poquito el tema, que quiero opinar también de la pregunta que usted está haciendo ahí. Con relación a nosotros, los empleados del CEA, que se están muriendo los compañeros. Ya Hacienda firmó y le mandó esos expedientes al Palacio. Ahora di que eso farsa la firma del presidente Danilo Medina para podernos dar esos cinco mil pesos. De Barahona, se están muriendo la gente del Central Roma, de todas partes. Eso da vergüenza y nosotros esperando. Ya esas pensiones están aprobadas. Fuimos a Hacienda, Victorino. Cierto. Y están aprobadas y que tiene que ser a través de un decreto. Ay, 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 ay. A ver si por aquí, por este medio. Y decirle también, con relación a la pregunta, Victorino. Sí. Sí, que hace tiempo que el PLD como partido ya no tiene fundamento. Hace mucho que ya ese partido está destruido. El PRM está haciendo una oposición fuerte y contundente. Y por fin, ya nosotros, se está organizando la sociedad dominicana para ver si hay un cambio contundente aquí. Cómo no, muchas gracias. Desde Suiza, Doña Rosa, siempre llamándonos, siempre atenta desde allá, desde ese país tan lejano, pero que es una dominicana y en la diáspora. ¿Tú estás en Suiza o estás en el país, Rosa? No, estoy, estoy para acá, para estos lados de Suiza todavía, pero muchas gracias, Victorino, y gracias a tu programa tan bien visto. Es una pregunta que yo tengo, quizás fuera de lugar, que me inquieta. Sí. Vamos a hablar de eso ahorita en el segundo tema. Ok, eso está preocupante. De ese hospital y de otros más. Ay, padre de gloria. Digo. Y los de nosotros que están cayendo a pedazos. Ah, de eso precisamente de qué vamos a hablar. De cuáles... Pusieron el padre Bellini en cuarentena, pero vamos a ver cuántos más hay que poner en cuarentena. ¿Te entiendes? Pero, ¿y por qué están construyendo uno para aquí? No, ahorita en el segundo tema hablamos de eso. Está bien, mamá, gracias. Sí, para no ligar una cosa con otra, sí, cómo no. Ahí está, desde Suiza, dominicanos, muy, muy preocupados por su país. Ay, qué lindo. Seguimos, seguimos. ¿Esto fue un golpe de suerte del PRM o realmente va a ser el PRM una oposición fuerte y como manda? Saludos. Salud, don... Oh, profesor... Don Félix, don Félix, ¿cómo está? Doctor, ¿dónde estaba usted? Aquí en el país, pero es que es difícil acceder a su programa. Eso es un enemigo que usted tiene aquí, doctor. Sí, don Félix, esa pregunta yo escuché a este muchacho politólogo. Ajá, ¿a Belarminio o a...? A Belarminio. Sí. Yo estoy de acuerdo con Belarminio. Ajá. La oposición es débil. ¿Lay? A Belarminio. La oposición es débil porque no tiene credibilidad. Ay, 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 ay. No tiene credibilidad la oposición, la mitad de la oposición trabaja en el gobierno. Ay, doctor, ¿y tienen contratos? Sí, 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 los ingenieros de Hipólito tienen contratos en el gobierno y muchas personalidades del PRM están a sueldo. Ganan trescientos y miles mensuales, doctor. Millones, don Félix, millones. Ay, 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 ay. Gracias, doc. Ay, se le contó. Gracias, doctor, por su llamado. Ese fue un doctor, un alto funcionario de la nación y también llama. Muy importante. Señores, ¿y la gente de la calle? ¿Cree que el PRM hará una oposición fuerte, sistemático? Esto de esto de Joao fue un golpe, de una chepa. Fue una cosa, una chepa, de estos cuatro diputados. O realmente a partir de ahora comienza una nueva era. No estoy hablando de la nueva era religiosa y esa cosa, sino política en el PRM. Vamos a la calle, a ver qué dice la gente de la calle, que teníamos mucho que la gente no iba a la calle. Por fin, teníamos como una semana que la gente de la calle no se expresaba. Vamos allá. No soy apartidario, particularmente, pero pienso que la oposición no está haciendo un trabajo tan fuerte como el que debería. Claro que sí, así mismo es el PRM que está en función. Esto va de mal en peor y aquí se va a poner la situación que va a pasar en los mismos otros países, que en Nicaragua, que Haití, que Venezuela. Si siguen así, eso va a venir pasando aquí. Sí, el PRM está haciendo oposición. Vamos a votar por el PRM esto porque no, no está haciendo un buen gobierno. La oposición es con José Manuel Paliza y Carolina Mejía, pero anteriormente no estaban muy contundentes, ellos no. Lamentablemente no hay oposición porque tenemos un PRM ahí que no termina de ponerse la pila, que debe ponerse la pila y meterle mano al gobierno, aprovecharlo, que está en un hilito de caer en un barril sin fondo. El PRM no, ellos no hacen oposición porque ellos son un partido que no tiene, como que no tiene fundamento en sus palabras que ellos dicen. Bueno, están divididas las opiniones, pero lo que sí veo es que hay un deseo de que sí que se le plante la cara al gobierno y a sus ejecutorias que están reñidas con la ética y con la esperanza del pueblo. Bueno, hay, hay una, hay un interés. Cuando regresemos, señores, porque falta, seguimos hablando de eso, pero además, hospitales en cuarentena, hospitales que lamentablemente hay que cerrarlos y votar la llave. Uno de ellos, el padre Villini, se empezó ahora. ¿Qué otros hospitales ameritan la intervención estatal? Eso lo dejamos a su criterio. Cuando regresemos, ahora mismo, vamos a conversar con nuestro patrocinador y regresamos inmediato.